Dimite el jefe de Estado del Estado Mayor del Ejército Francés tras desacuerdos por los recortes presupuestarios con el presidente Emmanuel Macron. Ya el mandatario había anunciado a una nueva persona que va a asumir el cargo. Vamos a saludar a esta hora en París a Diana Jallón con el reporte. Diana, un buen día para ti. Como nos reciban, un cordial saludo desde París. Esta es la primera gran crisis que debe enfrentar como presidente el presidente Emmanuel Macron y también la gran crisis que se presenta en el Estado Mayor desde los últimos 50 años. El general de Villiers ha presentado su dimisión de manera irrevocable a primeras horas de la mañana. Su carta la hacía llegar al presidente de la República casi a las 8 de la mañana hora local de París. Una renuncia que también fue aceptada de manera inmediata por el mandatario francés. Y es que las tensiones entre el general y el presidente cada vez se hacían más evidentes, sobre todo después de que el presidente Macron confirmara el pasado 13 de julio que el Ministerio de Defensa también hacía parte de esas carteras que sufrirán un enorme recorte. Este incluso podría llegar a los 200 millones de euros, algo que para el general pone en riesgo no solamente la seguridad de Francia, sino la seguridad internacional. Y claro, ha hecho ver su voz de descontento tomando esta drástica decisión. Justamente sobre esta decisión y sobre el reemplazo del general de Villiers, hablaba hace unos instantes el portavoz del gobierno francés. El general Lecontre es un héroe, un héroe reconocido dentro de las Fuerzas Armadas, que ha estado en combate, que ha liberado a soldados franceses, en particular en 1995 en la guerra en Bosnia-Herzegovina. El presidente de la República ha movilizado nuestras Fuerzas Armadas. El presidente de la República ha reafirmado su compromiso sobre el aumento progresivo del presupuesto de las Fuerzas Armadas hasta extenderse al 2% del PIB en 2025, con un acto en 2018 significativo e inédito después de varios años en Francia para el presupuesto de nuestras Fuerzas Armadas. El presidente de la República ha reiterado su completa confianza al conjunto de las Fuerzas Armadas para la defensa de nuestro país y de nuestros conciudadanos. Y es que durante estos días ya se había hablado que según algunas fuentes del Ministerio de Defensa, el tono del presidente Macron en sus últimas intervenciones, recordando que es la máxima autoridad del país, habían llamado la atención del general de Villiers y también de algunos de los generales de este gobierno. Sin embargo, solamente el general de Villiers ha tomado por el momento esta iniciativa, algo que es bastante drástico y recordamos también se traduce en una importante crisis, no solamente para la cúpula militar en Francia, sino para el presidente Macron. Es la información, compañeros, que registramos así hasta ahora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana. TNTN 24.